Buenas noches, mi querida, buenas noches, antes que nada, buenas noches, pero antes que nada, que vengo dispuesto esta noche a confesarte absolutamente todo, porque no lo recito más, estoy absolutamente sobrecargado de culpa, me siento un ser muy miserable, muy rata, una rata verdadera, no puedo resistirlo realmente, mi amor, de confesarte que yo hace exactamente dos años que te engaño, dos años, sí, dos años que te engaño, todo empezó el día de mi cumpleaños en la oficina, estábamos todos reunidos allí, yo tomé una botella de cidra, la descorché y el corcho le pegó justo a la secretaria privada de Chindalela, mi jefe, y bueno, ahí, ahí, corcho, va, corcho, viene, palabra, va, palabra, viene, sobrevino el pelo, el sexo, la lujuria, el oprobio y la vergüenza, y bueno, y la vergüenza me está corroyendo el alma, yo no lo puedo resistir, te quiero decir, mi amor, que hagas conmigo lo que quieras, pegar, me escupí, me echame a la calle, pero yo sufro, quiero que sepas que sufro, sufro muchísimo, no puedo resistirlo más, Señor, perdóneme, pero creo que aquí hay un error, pero, ay, perdóneme, pero quién es usted, yo, yo, yo venía, sí, sí, ya sé, pero esto es el síndrome de la vergüenza, esto es el estrés de la culpa, realmente, yo vine a confesarle a mi mujer algo de vital importancia y me encuentro con usted, le pido humildemente, ¿qué piso estamos? Cuarto. Yo vivo en el quinto, caramba, yo amo profundamente a mi mujer, realmente no pude soportar toda esta culpa, entonces vine a confesarle todo y me encuentro con usted, le pido humildemente, perdón, buenas noches, perdón, veo que está sola, no podríamos descorchar una botella de sidra, a ver si le pego con el corcho. Bien, señoras y señores, así llegamos al final de nuestro programa.